¿Para qué quieres volver si ya todo se acabó este amor tú destruiste? ¿Qué te ganas con llorar si tú no sabes querer si tú nunca me quisiste? No me vengas a buscar me das lástima no más pues a mí ya me perdiste Te me largas de una vez y no mires hacia atrás que conmigo ya perdiste Quítate del pensamiento que yo te vuelva a querer si mi amor tú destruiste ¿Qué te ganas con llorar suplicando mi perdón si para mí tú no existes? Dios quiera te vaya bien no regreses más aquí que la puerta está con llave No te pongas a llorar que nadie te va a escuchar aunque el llanto se te acabe Te me largas de una vez y no mires hacia atrás que conmigo ya perdiste Quítate del pensamiento que yo te vuelva a querer si mi amor tú destruiste ¿Qué te ganas con llorar suplicando mi perdón si para mí tú no existes? No te pongas a llorar suplicando mi perdón, te vas a decir mi perdón si para mí Quítate del pensamiento que рубapa no existes? Quítate del pensamiento que uno No estás con llorar suplicando mi perdón, ¿qué tal?